En nombre de la Universidad Tecnológica Britana y de la Agrupación Nacional de Empleos Fiscales, les damos la bienvenida a este ciclo de conversaciones virtuales hacia el futuro, denominado escenarios post-pandemia, cuyo objetivo es promover y contribuir al análisis crítico de nuestra sociedad y reconocer caminos de desarrollo en distintos ámbitos de esta. En particular, pues la crisis generada por el COVID-19 ha reflejado aún con mayor fuerza diversos problemas de desigualdad, falta de visión estratégica y la incoherencia de nuestras políticas públicas, problematizando también la contribución de las universidades y de funcionarios y funcionarias públicos en la construcción de un mejor país. Mi nombre es Rodrigo Vázquez, director de Educación Continua de UTEM y en esta ocasión seré el moderador de esta actividad. Saludamos a los y las asistentes, en particular a las asociaciones y a la comunidad y por supuesto a todos. Para quienes se encuentran conectados por Zoom, les solicitamos tener sus micrófonos apagados, idealmente las cámaras encendidas, pudiendo realizar preguntas por el chat. Hoy nos reunimos para hablar de educación en base a las siguientes preguntas orientadoras. ¿Cómo evaluamos al sector de educación y la crisis? ¿Cómo podemos mejorar las prácticas educativas hacia el futuro? ¿Qué rol cumple y podría cumplir la tecnología? ¿Qué contribución pueden hacer los trabajadores y trabajadoras de las universidades en este contexto? ¿Cuáles son los dilemas y desafíos para el ejercicio docente? Para abordar este análisis, seguiremos presentando a los expositores y expositoras, quienes dispondrán de 15 minutos para sus presentaciones, tal cual al finalizar dejaremos un espacio para plantearles las preguntas que ustedes quieran dejar en el chat. No obstante, antes de iniciar las presentaciones, ¿cierto? De quienes nos van a acompañar, queremos en primer lugar recibir a los expositores, ¿cierto? A Mario Aguilar, que es presidente del Colegio de Profesores, ya vamos a hacer una mayor presentación de él, a Mabel Zúñiga, que es dirigente de Andime, y a Mario Torres, que es vicerector de Transferencia Tecnológica de Extensión de la UTEM. Ya vamos a presentar a cada uno y a cada una de ellos, ¿no? Pero antes de aquello, a don José Pérez de Belli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, quien, bueno, quien nos ha acompañado también previamente en estos conversatorios, e indicarle a la audiencia que hemos hecho dos conversatorios previos, uno relativo, ¿cierto?, al mundo del trabajo, efectivamente cómo esto ha ido condicionando las prácticas laborales, ¿cierto?, que todos desarrollamos, y un segundo conversatorio que estuvo muy interesante sobre el escenario económico-social post-pandemia. ¿Ya? José, presidente... Sí, ahora si me escuchan, Rodrigo, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, saludar a Rodrigo Vázquez ahí, nuevamente, como dije al inicio, antes de partir formalmente, un agrado y un honor también, como ANEF, estar participando en esta vinculación con la Academia, con ustedes, particularmente con el técnico, y saludar también al vicerector de Transferencia Tecnológica, Mario Torres, como siempre ahí, muy alerta y conectado con estas demandas de día, en punto de vista de estas nuevas experiencias telemáticas que enfrentamos los seres humanos en esta pandemia. Y saludar también, bueno, también lo había dicho antes, pero reiterar un saludo fraterno, cariñoso a nuestra presidenta, Madre Zúñiga, ANEF, el Consejo Regional de ANEF de ahí, de la Quinta Región, y a un compañero y amigo también, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesor y Profesoras de Chile, y a todos, dirigentes sindicales, también de la Asociación de Funcionarios de Uten 2.0, que también ahí, ahora la veo y reconozco, y bueno, y a todos quienes se conectan de manera, bajo esta plataforma. Nosotros hemos agradecido, y es bueno señalarlo, el espacio que ustedes como entiendo nos permiten colocar estas materias, estos contenidos que apuntan a cómo abordamos el rol de lo público, entendiendo el rol del Estado con sus servicios estratégicos, y asumiendo los funcionarios de la República la presencia permanente. En distintas modalidades lo hemos estado esforzando con mucha energía y fuerza, que estamos trabajando, estamos en sistemas de turno, de manera presencial, atendiendo usuarios y usuarias, la ciudadanía, y por supuesto también hay un grupo importante, compañeros y compañeras que están de manera remota en su domicilio, estamos asumiendo el trabajo público. Tenemos la eficiencia de cómo se impone desde el gobierno, cuestiones que para nosotros también son frustrantes y se generan de punto de vista de la oportunidad de llegar al Estado frente a esta crisis sanitaria que tiene todos los impactos que hemos dicho muchas veces. Yo en este saludo, esa gratitud, reconocimiento a Uten, porque apuesto y dispuesto en las plataformas de acercar también, y ya lo vemos, ahí hay una compañera de la República de Panamá, que se incura como también en el territorio de nuestro país, permite también tener esta cercanía. Telemática, pero importante también vincularlo a este primer agradecimiento. Y segundo, bueno, creo que lo que nos convoca es el eje también importante en el rol público, la educación tenemos que recuperarla para que no se reduzca esta situación de discriminación que vivía esta encarada. Y que mejor que escuchar a los profesores, porque también va a haber profesores, es una ventaja importante. Desde la experiencia sindical, desde el territorio, nosotros hemos incluido y hemos defendido también la importancia, no es lo mismo Santiago, en Arica, Parinacota, como en Valparaíso y las zonas de Australia, también en nuestro país. Y que es importante aprovechar de fortalecer este espacio y agradecer a Mario Aguilar, a nuestro compañero amigo que hemos compartido desde el año pasado, muchos momentos, muchos días y trasnoches, lo mismo que vamos a ver, en la situación que después del 18 de octubre nos dispusimos para replantearnos este nuevo Chile, con este proceso constituyente que vemos que se debe construir con las organizaciones sociales y sindicales, no solamente con la élite. Y ahí estamos también haciendo fuerza con Mario, con Mabel, con los compañeros y compañeras. Y creo que hoy día la educación debe ser una constante de nuestra defensa y promoción de una educación distinta para esa nueva constitución que esperamos que mejor que el profesorado, ¿cierto? Sean los que puedan tener ahí una voz, y por supuesto el puño de escribir para las futuras generaciones también esta oportunidad que se nos presenta en una nueva constitución. Yo, en nombre del director de la ANEF, Rodrigo, el vicerrector Mario, gracias por este espacio, gracias por esta complicidad que hemos generado, esta simbiosis que nos ha servido a nosotros vincularnos con la academia, con nuestro quehacer y trabajo sindical, y por supuesto abrir el espacio con este ejercicio de educación continua que ustedes también suscriben y que nosotros le hemos incorporado también en la autoformación sindical. Así que, felices nuevamente de poder saludar y agradecer a los panelistas que van a estar aquí ilustrándonos y mostrando el trabajo que siguen realizando incluso en pandemia. Así que, muchas gracias, estimado y estimado, y un gran abrazo cariñoso y fraterno de la ANEF. Gracias, Rodrigo, gracias, Mario. Muchas gracias a usted, presidente de la ANEF. Sin duda, hoy día un actor muy importante liderando la agrupación nacional de empleos fiscales. Y bueno, damos paso justamente a los expositores, dándole la bienvenida a don Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, profesor de Educación Física de la Universidad de Chile, magíster en Educación de la misma Casa de Estudios. Como anteriormente explicamos, cada expositor va a contar con 15 minutos para comentarnos su impresión sobre la temática de hoy en discusión. Durante las intervenciones, en general, todos y todas pueden dejar sus comentarios o observaciones en el chat. Y al finalizar, vamos a hacer un unido y una etapa, cierto, tanto de preguntas, análisis, sugerencias, de lectura de sus intervenciones. Don Mario, bienvenido. Le entregamos la palabra de forma tal de poder recoger sus impresiones. Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo a las autoridades de la universidad que están presentes y a todos los asistentes y las asistentes académicos, funcionarios públicos, profesores, profesoras y, bueno, todo el mundo que, todas las personas que se han interesado en poder conversar este tema, que me parece extremadamente importante. Agradezco las palabras del amigo José Pérez de Belli, con quien, como él señalaba, nos ha tocado mucho, mucho trabajo conjunto en todo este periodo, así que nos hemos ido conociendo y respetando y valorando. Así es que también felicitar a la Universidad Tecnológica Metropolitana, una universidad pública, una universidad, no es cierto, con la que hay el compromiso por educar desde una visión de lo público, desde la educación, como una misión, como una misión. No simplemente como una industria o como un producto de consumo, como se ha definido tan brutalmente en estos últimos años. El rescate de la educación pública en todos los niveles, como el eje de lo que debe ser el desarrollo educativo de un país. Y con este concepto me voy adentrando en el tema que me han pedido poder reflexionar con ustedes. El tema no es solo pandemia. La pandemia llegó y se instaló en nuestro país, pero nos pilló en un momento en que en el país, no es cierto, vivíamos el llamado estallido social. A mí me gusta hablar del despertar de Chile, que se produjo a partir de octubre y tal vez previamente. Previamente habían habido varios indicadores de que algo ya se estaba fraguando en la sociedad chilena. Nosotros tuvimos un largo paro de 51 días en el año 2019, donde muchos nos dijeron cuando nos embarcamos en esa movilización que era una locura con un gobierno de derecha, era imposible, que esta gente tenía tal nivel de poder que íbamos simplemente a una dura derrota, etc. Bueno, nuestras asambleas y nuestras bases decidieron que debíamos ir a esa movilización y mostró muchos síntomas de un cambio en la sociedad chilena. Mostró síntomas por de pronto el enorme apoyo ciudadano que tuvimos, mucho. Tuvimos momentos realmente emocionantes en nuestra movilización en términos del cariño de la gente en las calles. Recuerdo una marcha Valparaíso que ingresamos desde la carretera y la gente salía desde los cerros a recibirnos, a entregarnos comida porque era la mañana temprano, a darnos desayuno, un café, a salir con sus banderas, una cosa realmente muy emocionante, pero que más allá de tomarlo como una, van a gloriar a nuestro gremio, yo diría que iba mostrando los síntomas de que en la sociedad chilena algo estaba cambiando. El malestar con una élite arrogante, prepotente, una élite que se sintió durante tanto tiempo dueña del país, donde nosotros teníamos que ser sus empleados y ellos determinar y ordenar, donde se arreglaban entre ellos, fue generando un cuadro de mucho malestar, que ya tuvo síntomas con nuestra movilización, sobre todo por el apoyo, insisto en ese concepto, en la identificación que la gente tuvo con nuestra causa. Recuerdo que durante el paro nuestro una senadora se mandó una de esas joyitas de declaraciones que hace esta gente cuando dijo, por ejemplo, que cualquier patipelado se permite criticarnos en las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Y nosotros tomamos esa identidad y la hicimos nuestra, somos los patipelados, y la gente se sentía muy identificada con eso. Profe, yo también soy patipelado, me decían en la calle o nos decían en las marchas. Profe, aquí estamos los patipelados con ustedes. Generó mucha identidad, mucha identidad. Y bueno, lo que vino posteriormente el estallido social, o el llamado estallido social, que dio muestra de un hastío, diría yo. Y a mi entender, no solo fue un reclamo por los derechos sociales, hablemos de sueldo, previsión, salud, educación, por supuesto eso está, y es muy presente, y es muy fuerte, y las demandas son totalmente sentidas, pero yo creo que hay algo más profundo en el estallido social. Hay algo más profundo que tiene que ver con el tema de, de alguna manera, repensar o buscar, hay una búsqueda por un nuevo modelo de felicidad. El modelo de felicidad que nos presentaron, falso, en donde ser feliz tenía directa relación con la acumulación de objetos, bienes, materiales, e incluso medido así, se medía el bienestar por cuántos microondas había en la casa, cuántos televisores, cuántos autos se compraba, la gente, hay varios tipos de encuestas y de censos que miden el desarrollo según esos parámetros. Y quiero tomarme de un cartel, de muchos que hubo en esos días, carteles maravillosos, yo tengo una colección de fotos de carteles de las marchas, donde creo que hay una, hay una profunda filosofía existencialista presente en esos carteles. Y uno extraordinario que lo encontré yo era, no era depresión, era capitalismo. A mí me parece que ese es el mensaje de ese cartel es de una profundidad digna de filósofo griego, realmente, y no lo digo de ninguna manera con sarcasmo. De verdad creo que hay una profundidad en ese mensaje, no era depresión, era capitalismo enorme. Un país donde, donde en cada cuadra hay más farmacias que librerías, por ejemplo, nos dice que algo no está bien. ¿A dónde voy con todo esto? Voy a que la pandemia nos pille en ese contexto. Y lo que hace la pandemia es dos cosas. Por un lado, evidenciarnos, en educación esto ha sido muy, muy, muy crudo, cómo nos ha evidenciado las profundas desigualdades reclamadas, cómo se salieron más a flote todavía las profundas desigualdades que en esta sociedad se reclaman, lo injusto de esas desigualdades, lo grosero de esas desigualdades, y que se ha visto ahora, por ejemplo, con el tema de la conectividad a internet, familias que no tienen conectividad, sencillamente no tienen, y quedan fuera de lo que la emergencia educativa ha permitido trabajar como procesos educativos. Pero por otro lado, yo creo que la pandemia también nos ha puesto en contacto con lo verdaderamente importante. Porque una pregunta que yo he hecho en algún otro conversatorio, en algún seminario por ahí, es preguntar, hacer la reflexión de qué hemos extrañado, qué cosechamos de menos del hecho de estar en cuarentena, estar confinado, estar sin poder desarrollar nuestra vida normal. ¿Qué echas de menos? Yo hago esa pregunta, como para reflexionar, ¿qué es lo que más he sentido? Yo puedo decir lo que yo he sentido como pérdida. Yo echo de menos, por ejemplo, los abrazos, el poder abrazar a las personas, el afecto, el contacto físico. Echo de menos los cumpleaños, los eventos sociales con la familia, con los amigos, donde uno va, comparte, se ríe. Echo de menos jugar fútbol, a mí me gusta mucho jugar fútbol. Pero no solo por el hecho de hacer deporte, sino el llegar al estadio, a la cancha, qué sé yo, uno llega media hora ante, una hora ante, y conversa cómo te fue en la semana, con los compañeros. Después del partido sigue la conversación. Lo que quiero decir es que uno lo que echa de menos son básicamente los afectos humanos. Y echa de menos lo que tiene que ver con... Yo no he escuchado a alguien que diga, pucha, echo de menos que no pude ir a cambiar el plasma. Ya, echo de menos que no he podido ir de compras. No he podido ir al banco a tomar un nuevo crédito. Lo que echamos de menos, lo que sentimos de pérdida es algo que no tiene que ver con lo material. Entonces, uno se pregunta si en una emergencia, y nos pasa también con los terremotos, y nos pasa también las situaciones fuertes, en donde se nos pone enfrente lo que es realmente importante, se nos hace muy presente lo realmente importante, y queda como muy secundario todo aquello que está presentado por este modelo como lo que nos tiene que hacer felices. La gente dice, bueno, en el terremoto se cayó una cornisa y me aplastó el auto, pero no nos pasó nada a nosotros. Así que estoy contento porque no nos pasó nada a nosotros, no le pasó nada a nadie, a ninguna persona, no se afectó a ninguna persona. En las situaciones extremas como la pandemia, se nos pone en presencia lo importante. Y lo importante no es lo material. No son las cosas. No es lo que consumo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la educación? Dirá alguno. Este señor se volvió loco, se equivocó de seminario porque aquí teníamos que hablar de educación. Bueno, la pregunta que nos tendríamos que hacer entonces es que, ¿a qué se ha dedicado la educación en las últimas décadas? Esta educación productivista, esta educación eficientista, esta educación que busca resultados, esta educación que busca competir, esta educación del exitismo, de la excelencia, esta educación de competencia, esta educación ranking, semáforos, categorizaciones, en desempeños, todo para ir en busca de ese modelo de felicidad, ese modelo de felicidad que ya estaba cuestionado en octubre, lo que vino después, en donde, bueno, yo estuve, supongo que muchos acá con Pepe estuvimos en el 25 de octubre, ahí en esa marcha gigantesca, el millón y medio, pero seguramente muchos de ustedes estuvieron y los que no son de Santiago habrán estado en sus ciudades. Y se recuerdan que en esa marcha estaba todo tipo de gente. También gente que ganaba 3 millones de pesos o 4 millones o de buen sueldo y que seguramente sus necesidades, carencias económicas no tenían muy fuerte, pero ahí estaba. Ahí estaba marchando, marchando con el de la barra brava, de fútbol, marchando con el obrero, marchando con distinta gente y todos teníamos un sentimiento de hermandad muy grande. Ahora en la pandemia, ¿qué ha pedido la gente? ¿Qué nos han pedido nuestros apoderados? Nuestros apoderados en general no nos han pedido, profe, la materia tiene que ser pasada completamente, los contenidos y la cobertura curricular tiene que ser estricta, profe. La gente nos ha dicho, qué bueno, profe, que están apoyando a mi hijo porque mi hijo está medio deprimido con todo esto que está pasando y cuando se contacta con usted se reanima. Entonces, en una educación que está absolutamente contaminada por esos criterios de exitismo y donde el rol de las escuelas ha sido hasta ahora, en los últimos 30 años, un poquito más, en Chile, producir rendimiento en pruebas estandarizadas y eso es lo que se mide y se asimila a calidad y a buena educación. Y eso es algo muy lejano a ser una buena educación. Entonces, en esta educación post-pandemia, post-crisis social en Chile primero, y después crisis sanitaria, la pandemia sanitaria podríamos llamarlo, posterior a la pandemia institucional, una institución que se vino abajo, que se cayó a pedazos, que ya tenía serios problemas de credibilidad pero llegó el momento en que sencillamente se desplomó. Y agregarle otras pandemias que están en Chile, la pandemia del agua, por ejemplo, la pandemia ambiental, es una pandemia real, absolutamente presente y una amenaza muy fuerte. La pandemia económica que se viene ahora, que ya está, la pandemia social, estamos llenos de pandemias. Y eso podría sonar, por un lado, muy amenazante y, por supuesto, bastante inquietante porque nos genera todos los problemas que eso puede traer, por cierto, y genera problemas reales, concretos, que hay que, urgencias, pero también, y aunque suene medio cliché esto de que toda crisis es una oportunidad, se repite tanto que al final ya casi se convierte en una frase cliché, pero es real también que es una oportunidad de tener que repensar todo. Y de, obviamente, abordar esta emergencia con criterios que a lo mejor son otros. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la educación post-pandemia? Le vamos a pedir que vuelva a hacer lo mismo que hacía antes, que vuelva a la obsesión por el SIMS en el caso de la educación escolar, que vuelva a la obsesión por las publicaciones, las acreditaciones, y todas esas cosas en las que están metidas las instituciones de educación superior, toda esa locura por entrar en el ranking de universidades. Vamos a volver a este productivismo donde hay que rendir, 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 producir, 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 como si fuéramos máquinas, como única manera de ver la vida. Vamos a seguir persiguiendo el estatus económico como el único gran logro de éxito, de triunfo, de... ¡Cállate tú, pelotudo! No tenés nada más importante que hacer que andar molestando. Da la cara, cobarde. Da la cara. A ver, da la cara, pues, cobarde, a ver si te atreves. Entonces, eso es... La educación post-pandemia no podría volver a hacer lo mismo que ha sido hasta ahora. De ninguna manera. La educación post-pandemia necesariamente nos tiene que llevar a... A nuevas... A un nuevo paradigma. Ese es nuestro planteamiento. Y en el contexto de una nueva constitución, de un nuevo orden social, me parece a mí que es la oportunidad de repensar todo. Estamos en un momento de crisis y repensar todo parece ser lo más lógico, lo más razonable. Lo más racional. Sería repensar todo. Incluyendo la educación. Bueno, me parece que estoy bastante pasado en los 15 minutos. Entiendo que hay un tiempo. Sí, sí, pero bueno. Podemos hablar para posteriores reflexiones en las preguntas o algo más que podríamos agregar. Sí, bueno, le pedimos la disculpa a Mario porque obviamente su tiempo se ve afectado y también la continuidad, ¿no? Pero bueno, de igual forma, al finalizar, Mario va a tener un espacio también para poder redondear ideas y postulas. En ese marco, ahora queremos recibir a doña Mabel Zúñiga, Valencia. Mabel es profesora de Educación General Básica, Convención en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Además es magistra en Gestión de Políticas Nacionales, Mención en Educación y Cultura de la UPLA. Mabel además es dirigente nacional de Andime, de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación y presidenta del Consejo Regional Valparaíso de NEF. En consecuencia, bueno, Mabel tiene una mirada tanto en su rol profesional, en su rol de dirigente criminal y además una mirada también muy, muy importante que es la mirada de estas regiones. Así que le damos la bienvenida a Mabel y bueno, le invitamos a ser parte de este conversatorio. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir saludando, por supuesto, a Mario Aguilar, a José Pérez, mi presidente nacional, a Mario Torres y a todos y cada uno de quienes están acá. Veo a Bernardo Tapia también. Un saludo también a Bernardo, dirigente también de nuestra asociación. La verdad es que, claro, y muchas gracias a la UTEM por esta alianza estratégica que me parece tan necesaria que se desarrolle entre la academia, las trabajadoras, los trabajadores y el sector público. Creo que son alianzas tremendamente necesarias e importantes que debemos desarrollar e impulsar a lo largo de todo el país cuando empezamos a asumir el rol de la universidad desde una mirada universal, ¿verdad? Universalizar nuestro rol. Empezamos a vincularnos también y provocar estas alianzas que sin duda van construyendo pensamiento crítico, reflexivo y capacidad de propuesta para poder avanzar en los tremendos desafíos de futuro que tenemos. Yo quiero partir diciendo, a propósito de lo que acaba de ocurrir, y que, bueno, comparto claramente lo señalado por Mario, pero a propósito de lo que acaba de ocurrir y que nos está ocurriendo en todas partes, porque creo que estamos enfrentando un minuto de tensión en nuestro país y también en el planeta. La tensión tiene que ver también con la toma de posición en términos de la capacidad del pensamiento, de la ideología. Yo creo que hoy día estamos enfrentando, y desde el 18 de octubre se ha hecho más evidente, ¿verdad? Pero hace muchos años que se viene tensionando al conjunto del sistema y de las sociedades respecto de estas distintas miradas que tenemos unos y otros, los que tienen el poder, ¿verdad? Y los que estamos subyugados a ese poder. Y que de alguna manera nos hemos ido revelando. Y quiero decir esto porque, particularmente, en mi asociación, que es Andime, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, nosotros venimos hace muchos, muchos, muchísimos años, otros, antes que yo fuera dirigente, el expresidente nacional de la ANEP, Raúl de la Puente, en tiempos de dictadura, dirigente de Andime, planteándose temas respecto a lo que se veía que se iba a empezar a producir en educación cuando parte el proceso de municipalización de la educación, cuando se establecen estas lógicas, ¿verdad?, de financiamiento universitario que hacen competir a las universidades unas con otras. En fin, y posteriormente respecto de la LOCE, nosotros fuimos tenazes opositores a la forma en que se definió finalmente la Ley General de Educación porque allí se discutió respecto de un cambio que fue de forma, pero no de fondo. Porque no se tocó en ninguna parte los elementos centrales que tenían que ver con la calidad educativa y con el financiamiento de la educación. Y muy por el contrario, se crean nuevos entes como son la Superintendencia de Educación o la Agencia de Calidad, ¿verdad?, que ponen y ratifican dos elementos que a nuestro juicio eran tremendamente nocivos para la educación chilena y que tenían que ver con las lógicas de financiamiento al sistema escolar por asistencia, ¿verdad?, al lucro en la educación en definitiva respecto del financiamiento a establecimientos particulares. Se mantenían las lógicas de administración que hasta ese minuto existían, pero además no había ninguna discusión profunda respecto de los cambios curriculares que teníamos que producir respecto del país que queremos, la sociedad que queremos construir, y se ponía esta agencia de calidad que iba a ser la evaluadora de los estándares, ¿verdad?, de los estándares que se le imponían en forma homogénea y hegemónica al conjunto del sistema educativo. Nosotros nos opusimos, nos opusimos también respecto de la forma en que se definió la desmunicipalización y que creó, ¿verdad?, los servicios locales de educación, no porque no creyéramos en que había que desmunicipalizar, sino porque considerábamos que esa no era la mejor forma. En tanto, el elemento central que tenía que ver con el financiamiento no estaba tocado. No se hacía mención respecto de ese elemento que era central para poder generar mayor equidad. Entonces, digo esto para señalar que efectivamente nosotros estamos frente a un modelo de educación que hoy día queda al descubierto, pero que trabajadores, estudiantes, apoderados, profesores, venimos denunciando hace mucho tiempo, mucho antes del 18 de octubre. Claramente, la mirada que nosotros hemos tenido respecto de la educación es una mirada completamente distinta a la que se ha ido imponiendo, ¿verdad?, y que es la lógica de mercado que muy bien señalaba Mario en su exposición. Hoy día nos enfrentamos a una situación aún más compleja porque efectivamente, y que tiene de dulce y de agraz como todo en la educación, ¿no?, como todo en la vida. Porque, por un lado, queda absolutamente de manifiesta la profunda desigualdad e inequidad que tanto en nuestro país como también en el continente existen en materia de educación, pero también queda absolutamente de manifiesto quiénes son y quiénes somos los importantes en materia educativa. Porque hoy día queda absolutamente clara la importancia del rol del profesor, que hasta hace muy poco, hasta hace muy poco era absolutamente denostado. Hoy día queda absolutamente clara la necesidad y la importancia relevante que tienen profesores y profesores. Queda absolutamente clara que la escuela, que la escuela es un espacio de construcción de comunidad más allá de la mera y la transmisión de los contenidos o de la lógica de alcanzar estándares. Que la escuela cumple un rol fundamental en la construcción de sociedad. Y que es a lo que le echamos de menos a propósito de lo que decía Mario, ¿verdad?, a lo que los niños, niñas y adolescentes también extrañan profundamente. Entonces, pero también vemos que esta desigualdad, esta forma además hegemónica, monolítica, en que se han ido tomando las medidas respecto de cómo se aborde la temática en educación dentro del contexto de pandemia, no dan cuenta de una realidad. Es como que si estuviésemos, yo lo contaba antes de salir al aire, lo comentábamos, saliendo de reunión con el subsecretario de Educación, es como que estuviéramos hablando de dos mundos distintos, como que estuviéramos en mundos paralelos. O sea, por un lado hay una preocupación excesiva de que los niños retornen a clases, porque hay una preocupación excesiva respecto del resultado y no del proceso. Y nosotros hablamos de procesos, del proceso de desarrollo de los seres humanos, de la educación para la vida, que hoy día hace más sentido que antes incluso. Mientras las autoridades están planteándose una serie de elementos que tienen que ver con generar dispositivos para asegurar el retorno a clases y no hay discusión más profunda respecto de elementos trascendentales. Incluso yo miraba, hay una propuesta que tiene el propio colegio de profesores respecto de cómo se debieran nuclear los aprendizajes en este proceso de pandemia que dista muchísimo de la propuesta que tienen las autoridades del Ministerio de Educación que insisten en esta lógica de contenidos esenciales y de asignaturas esenciales para cumplir con el estándar. Entonces en esa lógica indudablemente estamos en una permanente tensión y hoy día lo que necesitamos es menos presión. Menos presión para nuestros niños, menos presión para los adolescentes, menos presión para los profesores y profesoras que están llevando a cabo esta labor. Hoy día más que nunca necesitamos cambiar la lógica en que se había concebido en la educación. O sea, estamos hablando de que durante dos años, ayer decían en la OMS que no iba a haber vacuna hasta por lo menos el 2022. Entonces estamos hablando de que vamos a tener que vivir en estas lógicas de epidemia y pandemia durante mucho tiempo más. Entonces pensar en estas estructuras que definen por ejemplo calendarios escolares casi inamovibles casi inamovibles no es posible. O sea, pensar hoy día, si las vacaciones van antes, van después, para eso va a haber tiempo. Establecer por ejemplo el tema de las repitencias, de los resultados del CINSE, de la PCU, ¿verdad? De los contenidos de cuarto medio este año para la PCU. Pensar en eso hoy día pone más presión, pone más presión en los núcleos de las familias, de los niños y niñas y de los profesores y profesoras. Y hoy día lo que menos necesitamos es presión. Necesitamos desarrollar habilidades y capacidades para enfrentar estos procesos de habilidades para la vida. Y de acuerdo a la concepción que muchos tenemos de educación, la educación es para eso, para transitar, para transitar por la vida asumiendo la opción de la felicidad precisamente. Y la concepción que debiésemos lograr tiene que ver con cómo proyectamos una sociedad y por tanto cómo hacemos escuelas. No lo digo yo, lo dicen los pensadores de la educación, ¿verdad? La escuela es el espacio de reproducción de la sociedad. Y hoy día con todas las complicaciones que existen en los hogares chilenos, pensemos en que el 45% de los hogares en Chile hay un niño al menos, al menos un niño. Por lo tanto tenemos más de la mitad de los hogares chilenos, ¿verdad? Con esta situación, depresión. Pero además tenemos a más de la mitad de esos hogares sin posibilidades de conectividad permanente, ¿verdad? Y con una serie de otras complicaciones de tipo socioeconómica que son tremendamente complejas. Entonces, ¿dónde está lo esencial? Que es la pregunta que nosotros hacíamos. ¿Dónde está lo esencial en materia de educación hoy? ¿Dónde se pone la mirada y el foco fundamental? Para algunos está puesto en el desarrollo de habilidades y en la construcción de elementos que permitan al hogar, a la familia, a las comunidades, abordar este proceso de crisis y por tanto desarrollar habilidades para la vida. Pero en términos más macro, creo que nosotros estamos frente a una oportunidad histórica. Creo que por primera vez en Chile tenemos la oportunidad, y a propósito de lo que nos permite, de los beneficios de estas conectividades, tenemos la oportunidad de hacer esto, de empezar a levantar una propuesta de sociedad y por tanto una propuesta de educación. Porque cuando nosotros pensamos en sociedad necesaria y obligadamente, debemos pensar en educación. porque es allí donde se van a desarrollar los hijos e hijas del futuro. Es aquí donde nosotros tenemos que hacer estas alianzas que hoy día estamos desarrollando con la UTEM, desarrollarlas en todas partes. En esta región, en mi región, es una región con muchas universidades, pero es una región tremendamente diversa, y la educación debe recoger esa diversidad. La mayoría de las universidades están concentradas entre Vina y Valparaíso, por lo menos en mi región. Sin embargo, las condiciones de los niños de Quintero, de Puchuncabí, que son zonas de sacrificio, no son las mismas de los niños de Viña del Mar. Las condiciones de los niños y niñas en los Andes, en Petorca, sin agua, no son las mismas. Por tanto, ¿cuáles debiesen ser allí las preocupaciones, tanto de la academia, como de profesores, profesoras, en esta construcción de elementos sustantivos y esenciales que le permitan a los niños convivir con su espacio, aprender de ese espacio y contribuir en ese espacio? Que son, creo, los elementos básicos para poder generar y desarrollar personas, seres humanos y comunidades que hagan simbiosis social. Creo firmemente en la posibilidad que tenemos hoy día, creo que es una responsabilidad y un deber nuestro el poder levantar estas alertas. Hoy día, cuando nosotros tenemos una constitución política, por un lado, que niega el derecho a la educación, pero que además fomenta el derecho a la propiedad, etc. Cuando tenemos hoy día que enfrentar un proceso de cambio constitucional, pero además que podemos elaborar y desarrollar un proceso constituyente que creo que es esto. Estos espacios de construcción, estos espacios de elaboración de propuestas son el sustento de ese proceso constituyente, no son otros. Debemos ser nosotros y nosotras, en conjunto, con participación, los que hagamos verdadera democracia de la escuela, de la universidad y de los espacios de formación en general. ¿Me quedo hasta ahí? No sé si estuve mirando el reloj, tratando de ajustarme con los tiempos. Sí, Mabel, nos dimos cuenta y se agradece, muchas gracias. Muy interesante la visión, ahí dejaron algunos comentarios. Lo hacía al finalizar las exposiciones. Bien, queremos también saludar y entregar, cierto, la palabra a don Mario Torres Alcayaga, vicerector de Transferencias Tecnológicas y Extensión de UTEM, licenciado en Educación, Convención de Historia y Geografía, y bueno, efectivamente la autoridad que desde nuestra universidad desarrolla las políticas de vinculación con el medio, y gestor también de esta articulación con la NEF. Así que dámosle la bienvenida a Mario, agradecerle la presencia y bueno, entregarle la palabra. Mario, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y te pido, Rodrigo, que por favor seas riguroso y me cortes a los 15 minutos, porque no soy tan disciplinado como Mabel. Pierda cuidado, jefe, lo voy a hacer. Bueno, rápidamente, primero saludar a José, a José Pérez, nuestro socio en esta aventura, en esta nueva forma de generar política, y de eso estamos hablando, de generar política, de politizar la educación, de politizar nuestros procesos. Saludos a José y a la NEF. También a Mario Aguilar, también socio nuestro, que a través del programa de investigación interdisciplinaria en educación, el PIE, se subió con nosotros a una tremenda aventura el año pasado, que era junto con la Fundación Paolo Freire, editar por primera vez en Chile la primera edición, ya desde los manuscritos originales de la pedagogía del oprimido de Pablo Freire. Y estuvo el PIE, el UTEM y nosotros, digamos, con el Colegio de Profesores, apoyando esa iniciativa. Y eso evidentemente denota cuál es el foco en el cual estamos. Saludar y agradecer la gran presentación de Mabel Zúñiga, de Osval Paraíso, y tal como lo decía Mario y José, lo recalcaban, que es interesante tener la mirada desde la región. Saludo también a Mariela, de nuestra asociación de funcionarios, al equipo de la dirección de capacitación, y me voy a permitir un gusto a saludar a Gabriel Cuadra, que lo vi que está entre los funcionarios, entre el público. Gabriel, compañero, entrañable compañero de la universidad en los años 80 en La Serena. Ya nos encontramos en todos estos quehaceres a veces los días sábados, en estos reencuentros después de 40 años, y no vemos qué viejos estamos, decía. Decía Mario en algún minuto, al cual también le aprovecho de pedir las disculpas por esto, pero nadie ha dicho que esto iba a ser fácil, digamos, que es muy bien, esta intervención, estos ciberataques que tenemos. Pero es porque en la práctica Chile despertó, pero despertó para soñar. Parece una contradicción, pero cuando uno está letargado, no sueña. Entonces, el despertar de Chile es para soñar. Y también, Mario, también me refiero a él cuando decía, mira, siempre las crisis son una oportunidad. Sí, siempre y cuando salgamos de esta desesperanza prendida, ¿no? Creo que este es el minuto, también lo plantea Mabel, de pensar un mundo mejor. Que claramente, junto con todos los impactos negativos que nos trae esta pandemia, ha creado condiciones propicias para que entre todos impulsemos transformaciones y avanzar hacia un mundo más justo y más sostenible. Hoy, el futuro, corto y mediano, se ve oscuro, se ve oscuro. No podemos decir que no. Desempleo, pobreza elevada, crecimiento negativo, crecimiento económico, vulnerabilidad social, vulnerabilidad sanitaria, gobiernos frágiles, estados débiles. Eso es muy, muy, muy complejo. Pero ahora hay que tener voluntad para asumir esto y generar reformas, ¿ya? Y reformas que se han demorado porque, en el fondo, el modelo, lo que nos ha demostrado en este periodo es que cuando todos estamos con mascarilla, al modelo se le cayó la mascarilla. Ha mostrado su grande falla. Todos, todos, la crisis en educación, la crisis económica, la crisis en salud, son todas distintas caras de la misma moneda. Y la moneda es capitalismo. Y ahí hay un tema que, necesariamente, hay que modificar la organización de vida y hacer reformas urgentes, ¿ya? Que han sido postergadas y que, evidentemente, hoy es necesario a través del cambio social, el cambio económico y el cambio tecnológico. ¿Ya? Ahora, este cambio va a depender del nivel de conciencia de la sociedad y del liderazgo político. Es la única forma en que podemos salir de la desesperanza de no seguir haciendo exactamente lo mismo. Hoy estamos reconstruyendo y generando espacios nuevos. Nuevos, ¿qué es eso? Nuevos que son viejos espacios. Es decir, estamos releyendo qué es el poder. Y decimos, ok, el poder se conquiste. Estamos todos dispuestos en eso. Pero también entendemos, tal como lo expresaba Mabel hace un minuto, que el poder es una construcción social. Y estos espacios de conversación son eso. Es decir, juntarnos con el Colegio de Profesores, juntarnos con la ANEF, tener la posibilidad de expandir lo que estamos conversando a nivel de las regiones, ocupando la tecnología, es una forma de construir poder. ¿Cuáles son las amenazas que hoy tenemos para este desanclaje social? Uno, y también lo mencionaba Mario, el cambio climático. Hoy es uno de los mayores retos. Y aparentemente, en un principio de los tiempos, digamos marzo-abril, como que había desaparecido. Sin embargo, pandemia y cambio climático se retroalimentan. Y la pandemia lo que ha generado también un sentido de amenaza inmediata de la vida y puso nuevamente el tema medioambiental en el primer lugar. Un segundo punto claro en esto es el aumento de la desigualdad. La pandemia en función de lo económico nacional y mundial socavó más profundamente aún los sistemas económicos de los países de las familias pobres. Es decir, creer, creció el desempleo. No es que va a crecer, creció el desempleo, se redujeron los ingresos familiares y evidentemente se pierde capital productivo. Y eso además, con un elemento que estaba fuera de... Estaba en el análisis, pero no en la profundidad. Es decir, la brecha digital elevó la desigualdad. Y ahí a todo el mundo, esencialmente a los empleados del Estado, digamos, los trabajadores manuales o los que desempeñan labores de servicios que van a ser automatizables, van a tener algunos problemas, digamos. Y los niños que no poseen computadores, ni conexión, ni formación digital, claramente van a quedar atrás. Es decir, Mario habló de algunas cifras de esta brecha digital y cómo se han abordado en los distintos niveles y eso es claramente diferencias de clase. Y hay un punto, si nosotros no llevamos las cosas por su nombre, vamos a seguir hablando de eufemismo y claramente aquí hay un problema de que el Estado tiene que asumir ciertos temas que son, en la práctica, para un nuevo trato o un nuevo convenio social. La democracia está también amenazada, como un tercer punto. La democracia ya estaba deslegitimada en muchos países, digamos, los gobiernos, las instituciones, las élites. Es decir, no es menor los distintos movimientos que teníamos en toda América Latina, en el mundo en general, y en Chile desde octubre, pero no fue una cosa espontánea, digamos. Pero, sin embargo, aquí hay un temor renovado en esta democracia amenazada, que es el temor a la vulnerabilidad. Muchas personas podrían estar dispuestas a transar la libertad para ganar seguridad y, evidentemente, podrían aumentarse las tentaciones autoritarias. El estado de vigilancia que se ha instalado, porque hoy el Estado tiene un modelo, un estado de vigilancia. La expansión de la digitalización, que lo vemos súper bien, claro, en términos de seguimiento, trazabilidad de cada una de las personas, ya, pero eso claramente va moviendo la brecha, moviendo la barrera hacia otro lado, hacia un sistema de vigilancia, un sistema de televigilancia, y podemos entrar a un sistema de control que va a llegar a ser inédito. Los gobiernos tienen que usar nuevas tecnologías, por ejemplo, para prevenir y para cuidar la salud y las personas, pero esas mismas tecnologías pueden ser utilizadas para limitar también la libertad. Por eso estoy hablando de, ojo, con el debilitamiento del tema de la democracia. El control se puede también avanzar mucho más allá, la vigilancia bajo la piel. ¿A qué me refiero esto? Que podríamos perfectamente aceptar en algún minuto, oye, mira, necesitamos un chip para que nos midan la temperatura, y no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de lo que puede ser. Y desde ahí, a la medición de estados de ánimo, procesos químicos, y transitar desde el conocimiento de lo que cada persona hace, dónde se mueve, qué siente, qué piensa, hasta un estado de derecho que sería, en verdad, entraría en un serio riesgo. Y en esta misma debilitación de la fuerza de la democracia, hay que tener mucho ojo con las fuerzas armadas. Hoy supervisan la cuarentena, y son parte ya prácticamente del paisaje, pero uno cuando, no sé, va por Avenida Grecia o cualquier calle, y ve carabineros militares, digamos, no carabineros, militares, con uniformes de guerra, con casco, con ametralladoras, con fusiles de asalto, para ver que el carnet de entidad, y ya uno lo va normalizando, ojo, no es normal, no es normal, y los toques de queda pueden transformarse en elementos habituales, digamos, y partes del paisaje, y eso claramente debilita la democracia. Otro, un cuarto punto, tiene que ver con el debilitamiento, las capacidades productivas y el crecimiento. Hoy, se paralizaron las actividades productivas, se generó un deterioro en el capital humano, y la gestión productiva misma, se reduce la inversión, y claramente, la salida de esto es fortalecer economías circulares, y generar, y es un desafío para los estados, mayor autoabastecimiento de algunos productos, para acrecentar, por ejemplo, a la seguridad alimentaria. Y asimismo, generar instituciones que sean capaces de elaborar al interior del país, cadenas productivas, que se puedan liberar de esto, de esta suerte de, de prisión global, ¿no? Es decir, ¿cómo no era, en Chile no éramos capaces de hacer mascarilla? Es decir, nos enteramos acá, después que Chile tenía capacidad, y hace un tiempo atrás, hacía vacunas. Es decir, hay un tema ahí, que es muy complejo, que tiene que ver con la capacidad productiva, y cómo el Estado tiene que poner foco, en qué produce, y fortalecer la industria nacional. Y en otro punto, también del debilitamiento, la capacidad productiva, tiene que ver con el lado financiero, si la deuda pública, claramente se va a expandir. Y antes, también como decía Mabel, oye, mira, ya este gobierno, específicamente, ya está hablando de un, de un presupuesto restrictivo, de un presupuesto cero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya? Es decir, ni siquiera, y evidentemente, ¿en qué van a decir? Mira, el lado, el problema de la deuda pública, es muy alta, la capacidad, si no hay deuda pública, es una intervención del Estado en esto, es muy difícil, que podamos salir. Pero, estamos frente a un Estado débil, ¿ya? Que carece capacidad de conducir, no estamos hablando del gobierno, sino que estamos hablando, del aparato estatal, no tan solo del gobierno, sino que el aparato estatal, que ha sido, minado, que ha sido, oxidado, ¿cierto? Y que, necesariamente, para salir de esta situación, necesita expandir su ámbito de acción, para proteger la salud, para entregar recursos, ¿ya? Para proteger a las personas. Hoy, vemos que sale a proteger personas, que sale a, a, a dar algunos subsidios a la empresa privada, pero, no sabemos qué va a pasar, cuando esto se, comillas, se normalice. Puede que vuelva, al mismo, a la misma situación, y diga, mira, era un tema transitorio, ¿no? pero, claramente, eso es mantener la debilidad, y va a comprometer, su capacidad de proteger a la población, y forjar, a un Estado, que, no, no estamos hablando de volver a un Estado de bienestar, no se, eso también se tiene que repensar, tiene que haber un Estado, que es, que lo central sea, un Estado solidario, ¿ya? y que evidentemente avance en la, en la protección de todos sus, todos sus vidas. Estas, estas nuevas funciones, van, necesitan que, que el Estado se organice de forma distinta, hay que reconvertir actividades productivas, hay que acelerar la innovación, hay que reducir la contaminación, hay que ensanchar el diálogo social, y eso es un eje central, ensanchar el diálogo social, el Estado hoy, carece de esas capacidades, y un punto que es, absolutamente, también necesario mencionar, es que el mundo no está preparado para colaborar, hoy, el multilateralismo, y la gobernabilidad global, se fueron, al techo de la basura, hoy vemos como, la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, es el eje central de la discusión, pero veíamos países que eran súper colaboradores, como Alemania, que cerró su frontera, y, la Unión Económica Europea, que uno los ve como, oye, sí, se cooperan, le cerraron la frontera, le cerraron el apoyo a los españoles, a los italianos, a los franceses, es decir, hay que repensar el multilateralismo, es decir, ojo, hay que repensar incluso, los indicadores de sostenibilidad, que puso las Naciones Unidas, digamos, para la sostenibilidad, para el 2030, ahí esos indicadores hay que volverlos a revisar, en esa línea, las desigualdades entre los países, y entre los grupos sociales, aumentan la fragilidad del sistema mundial, y van a tener que ser abordados, claramente, de una forma distinta, no se puede seguir haciendo lo mismo, ¿ya? Hay un dilema en la humanidad hoy, porque volvieron a resurgir los nacionalismos, que son aislacionalistas, versus un modelo solidario, aquí hay oportunidades, ¿sí? La historia siempre nos ha revelado que, cuando hay grandes crisis, como la epidemia de 1918, que le llaman la crisis española, y fueron creados por ejército norteamericano, ¿ya? generó cambios en el modelo de salud a nivel mundial, ¿ya? Lo mismo, después de la Segunda Guerra Mundial, se genera un estado de bienestar, ¿qué necesitamos? en el país, en América Latina y en el mundo, una reforma urgente al sistema de salud, el sistema de salud no da para más, ¿ya? Es decir, no basta con decir y aplaudir por los balcones, por las casas a las nueve de la noche, gracias a nuestro héroe, es decir, basta de héroes, hay que tener un modelo, que resista esta y próximos, próximas crisis, próximas pandemias, ¿ya? Un seguro universal, que sea capaz de proveer medicamentos a todo el mundo, a precios controlados, elevar la producción de genéricos a nivel nacional, reforzar el rol público en la producción y en la distribución, es decir, todos conversamos, ¿cuándo llegará la vacuna? ¿Cuándo llegará la vacuna? Y la segunda pregunta, ¿y a qué precio llegará? La salud también no solo significa medicamentos, sino que la atención médica también necesita mejorar condiciones de habitabilidad, hoy claramente vemos que el hacinamiento, tal como decíamos, el modelo se muestra sin mascarilla, vemos el hacinamiento, y eso significa mayores niveles de contagio, hay que proveer mejores servicios, mejores espacios públicos, y espacios públicos de calidad, y por supuesto que aumentar la capacidad de prevención con el uso de las tecnologías asociadas a esta conectividad, pero con ojo, con un control de lo que efectivamente el Estado está haciendo en el uso de las tecnologías. Claramente esto va con un nuevo contrato social, mayor inclusión, con trabajo en automatización y inteligencia artificial, debería elevar la productividad, pero entendemos todos que va a generar desempleo, sin embargo, tiene que haber una realfabetización digital, y la protección a los trabajadores y a las familias que se van a ver afectados en esta transición a nuevos empleos, porque si no, lo que conversamos al principio, aumenta la desigualdad. Este pacto social tiene que contemplar una implementación progresiva de un ingreso básico universal, que garantice la sobrevivencia de todas las personas. El mundo genera eso, puede generar eso, hay un catalizador de una lucha por la igualdad en este momento, y eso es salir de este espacio de desesperanza aprendida. Un nuevo pacto social es indispensable para absorber este impacto de los cambios tecnológicos y el futuro de los empleos. Hay que afianzar la democracia y el respeto a los derechos humanos. Hay que afianzar la democracia, parece muy cliché, como también lo decía José hace un minuto atrás. Hay que proteger esta democracia de las tentaciones autoritarias y del control social. Las atribuciones especiales que se eleguen a un gobierno deben ser proporcionales y temporales, y deben estar sujetas a la fiscalización de los poderes del Estado. La ciudadanía hoy exige la distribución del poder, y eso lo vimos en octubre, y lo vamos a ver, ya lo estamos viendo en la medida que están levantando los territorios, y en todos los territorios hay espacios donde nuevamente la gente está saliendo a la calle y a pedir exactamente lo mismo con mayor fuerza. La gobernabilidad política es esencial, es decir, para asumir esta tarea. Y hay que tener acuerdos amplios que, ojo, no solo llegar a consenso, si podemos vivir en el disenso, pero tenemos que llegar a un modelo de gobernabilidad, porque claramente la polarización nos puede llevar a autoritarismo o populismo. Es decir, primero el tema autoritario por la tentación de contener y reprimir manifestaciones sociales, y el segundo por la pretensión de satisfacer demandas sociales, sin la mediación, ambos, de instituciones, partidos y organizaciones sociales. Hoy los sectores democráticos tienen un tremendo desafío, que es abrir los espacios de discusión. Hay que generar mecanismos efectivos de diálogo al interior de los partidos, de las asociaciones, de las agrupaciones, de la ANEF, del Colegio de Profesores, de las universidades, de todos lados. Es decir, hay que abrir y propiciar los diálogos para poder generar un modelo de gobernabilidad y gobernanza que nos lleve a este sueño. Porque gobernar mal, efectivamente, daña la democracia. Y aquí hay un tema que hay que tocarlo. Es decir, la nueva función es la fuerza armada. No en este modelo donde no se ven guerras. Su rol tiene que estar puesto en otro lado. En otro lado. Y no en gastar recursos en términos de tener una fuerza armada que efectivamente no están para el resguardo, sino que están hoy para la represión de la ciudadanía y sus aspiraciones. El Estado tiene que tener una mayor capacidad de conducción estratégica. Es decir, aquí en este país hubo iniciativas de conducción estratégica que son notables, que son ejemplos a nivel mundial, como el proyecto, el mítico Proyecto 5, que se hizo hasta el año 73 a propósito de mejoramiento de la producción. Pero hoy el Estado no tiene miradas estratégicas que sea capaz de mirar y analizar y prospectar ya las condiciones para generar definiciones de las funciones y reducir sus capacidades. El Estado tiene que ser objeto de profundas reformas para poder servir a la democracia. Tiene que generar alianza con todos los espacios, con todos los actores, los actores públicos, los actores privados y el tercer sector que es el sector social. Y ser garante de este respeto y dignidad para todos para que en el fondo se mejore la convivencia y la seguridad ciudadana. Generar nuevas bases productivas, generar coordinaciones intra-guernamentales. Y Chile tiene dos desafíos tremendos acá. Chile ya se ha perdido ¿Se acaba? Sí, un 30 segundos, un minuto para que pueda rondear para que después podamos dar una ronda. Ya, qué bueno que me corta. Y en esta línea cerrar. Chile tiene dos desafíos. Chile se declaró hace mucho tiempo potencia alimentaria y no tiene agua. El cobre tiene grandes, grandes hoy, grandes desarrollos tecnológicos que podrían suplir. Por ejemplo, el grafeno. Y si Chile no enfoca, no hace una mirada estratégica de investigación de ciencia, de tecnología, vamos a estar en un problema más complejo todavía. Para redondear, es decir, me cuelgo de Mario y de José y de Mabel, es decir, Chile despertó para soñar. Que es necesario tener otros indicadores para medir y son indicadores para medir en aspectos cualitativos, no en aspectos cuantitativos. La educación hoy se ha medido solo con indicadores cuánticos. Debemos mejorar indicadores cualitativos para la medición. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero esta es la invitación de los que venimos luchando en los años 80 a los que les tocó el frenar de un país distinto que celebramos o conmemoramos hace algunos días atrás los 50 años, como las mismas 40 medidas siguen vigentes y aquí hay generaciones que aún vivieron ese proceso nosotros que bordeamos los 50 la mayoría de los que estamos acá nos tocó en los 80 y somos una generación de verdad yo considero absolutamente privilegiada porque nos ha tocado vivir la historia pero no es solo y la invitación es no solo a vivirla sino que ser partícipes de esta historia. ser de verdad constructores de la historia. Hoy la educación no está en crisis la educación nos plantea tremendos desafíos lo que están en crisis son las instituciones educativas el cómo tal como lo planteaba Mabel cómo se replantea el rol de la escuela resignificar los espacios de la escuela resignificar los espacios de las universidades qué hacen las universidades cómo se vinculan con la sociedad por eso que les insisto es un tremendo espacio y un tremendo me genera una tremenda satisfacción poder compartir con ustedes esto que son reflexiones que venimos trabajando al interior de los distintos foros en un periodo y parece que son espacios comunes pero que todo el mundo lo ha escuchado pero ojo seamos capaces de sistematizar y construir entre todos un discurso que sea capaz de aglutinar a toda la sociedad a toda la sociedad en su conjunto para poder salir de este modelo que efectivamente nos muestra distintas caras pero en la misma moneda y evidentemente la única forma de salir es cambiando definitivamente el modelo muchas gracias muchas gracias a ti Mario bueno sin duda agradecerle a los tres expositores que me han acompañado cierto de las opiniones que fueron dejando en el chat bueno básicamente Marisol que nos comentó por qué se debe cumplir con la estándar y no con otros niños es decir la discusión entre los sujetos y los procesos ahí hay un ahí hay un tema ¿no? que también de idea real y adecuada para el efecto de que pueda impulsar esta nueva fase antes de ir al cierre bueno obviamente le vamos a dar la palabra a los tres expositores le volvemos a pedir la discusión a don Mario efectivamente Aguilar la interrupción que se dio justo en su bloque esto sucede justamente cuando uno hace las cosas como las estamos haciendo ¿no? con nuestros nombres con nuestras caras con nuestro discurso y efectivamente bueno y también uno puede hacer la analogía con las marchas ¿no? efectivamente acá tuvimos que tener una primera línea cibernética para proteger la asamblea así que bueno le entregamos la palabra ¿cierto? a los tres expositores ¿cierto? tal vez un saludo final también de don José Pérez y también colocar de realidad un poco lo que se viene ¿no? tiene que ver además con todo el proceso constituyente que también es un tema y tal vez por ahí nos puedan dejar un par de titulares ¿no? de cómo vinculamos educación con nueva constitución solamente los titulares en función del tiempo entonces le damos un par de minutos a cada uno por favor ¿en qué orden? en el mismo orden don Mario parto a usted parto a usted por favor bueno me parece que han sido reflexiones tremendamente profundas escuchando a Mabel y a Mario y Tocayo creo que que es claro que hoy día estamos en un tiempo constituyente no en el sentido solo formal de de una nueva constitución un nuevo orden jurídico estamos estamos en un momento donde deliberamos permanentemente y eso es muy bueno un país que está hoy día muy politizado en el buen sentido del término en el correcto sentido del término que estamos preocupados de lo de la polis de la ciudad de lo que no es común y es por cierto un momento en que necesitamos exigir que efectivamente este momento constituyente sea generado desde la ciudadanía nosotros seguimos reclamando asamblea constituyente que es un concepto distinto a convención constitucional que es la que está ofreciendo la clase política y esa asamblea constituyente significa un espacio soberano un espacio autónomo un espacio donde no venga precocinado su modo de funcionar y resolver sino que sea efectivamente un espacio donde la ciudadanía a través de sus representantes elegidos por la misma ciudadanía con mandato con mandato esto es muy importante no cada uno a señalar lo que le parezca sino que traiga un mandato de aquella instancia en la cual representa que se pudiera generar una nueva constitución en Chile y en educación eso es absolutamente indispensable absolutamente indispensable en educación hay que desactivar todas las normas que están con rango constitucional que de alguna manera encapsulan a la educación la la corralan dentro del concepto de educación neoliberal de mercado de educación como un bien económico una educación de claro seco economicista contaminado absolutamente por conceptos que no le son propios que provienen del management del mundo del mundo de la producción del mundo empresarial una serie de conceptos que hoy día están absolutamente incorporados en educación tienen que salir porque no son no tienen que ver con la pedagogía no tienen que ver con el hecho de educar no tienen que ver con esta interrelación entre personas que se da en el acto educativo la educación es un hecho social no un hecho económico y por lo tanto esa concepción de educación que está en la constitución hecha en dictadura y ayornada en gobiernos comillas democráticos tiene que ser tiene que ser desarticulada esa concepción educacional que tanto daño ha hecho así que hay tarea hay tarea que no es solo ir a votar hay tarea que consiste en en deliberar en empujar un proceso de de deliberación que se dé en los barrios en los territorios en las escuelas en las universidades en todos lados y que esa deliberación ejerza una presión muy fuerte sobre la elite para que esta facilite las cosas ojalá las facilite la elite si las facilita esto puede salir muy muy fluido porque la gente está con muchas ganas de participar y de decidir si no lo facilita la elite entonces habrá conflicto lamentablemente eso es lo que uno puede prever ojalá ojalá esto tenga un cauce como debe ser un cauce democrático un cauce sin violencia pero eso depende mucho más de la elite que del pueblo es la elite la que tiene que abrir los cauces para que esto se canalice y se canalice a través de una asamblea constituyente en esa asamblea constituyente tenemos que construir las bases de una nueva educación y por eso es tan importante participar muy activamente yendo a votar en octubre sí pero no solo yendo a votar es también involucrarse en la deliberación si los ciudadanos y ciudadanas nos involucramos activamente en la deliberación va a ser posible levantar este nuevo país que queremos eso gracias muchas gracias muchas gracias Mario Mabel por favor sí bueno reiterar las gracias los agradecimientos por la invitación por acordarse de las regiones que me parece tremendamente importante un elemento central en las discusiones que vienen el poder entender lo diverso que es nuestro país que son nuestras culturas no hay una sola cultura aquí cohabitan en este territorio muchas culturas valorar la diversidad como parte esencial en ese proceso de construcción a propósito de algunos comentarios que también leía en el chat yo quiero decir que yo creo que sí hay que hacer política de que sí debemos retomar el camino de la política de pensar políticamente y eso significa tener posición desarrollar pensamientos que no es lo mismo que buscar lógicas hegemónicas ¿verdad? que no es lo mismo que hacerse carrera de la política o vivir de la política hacer política en función de contribuir de aportar de esperanzar ¿verdad? y de soñar creo que la política antes se hacía de esa manera de alguna forma estas intromisiones neoliberales calaron tan profundamente que finalmente también la política se vio afectada o quienes decían hacer política y que finalmente lo que estaban haciendo era trabajar muchos de ellos para sus intereses desde esa perspectiva yo también comparto que cualquier cambio nunca hemos tenido asamblea constituyente nunca el pueblo chileno en toda su historia cuando lo intentó también le arrebataron esa posibilidad con la constitución del 25 ¿verdad? nunca el pueblo chileno ha sido artífice promotor y protagonista fundamental de la redacción de una constitución política que en el fondo establece los elementos centrales por los cuales nosotros como ciudadanos y ciudadanas vamos a transitar y creo que no nos podemos perder esta oportunidad yo sigo diciendo que mientras nosotros no entendamos el rol que jugamos y sigamos delegando como pueblo ese rol en otros y no asumamos la política como parte nuestra van a seguir siendo otros los que desarrollen ese proceso va a ser una elección más para un cambio constitucional depende de nosotros y de nosotras que este efectivamente sea un proceso constituyente y eso significa afianzar estructuras relaciones alianzas desarrollar cabildaje levantar propuestas porque no es solo lo que no queremos sino como lo queremos y tenemos que ponernos de acuerdo a veces estamos súper de acuerdo en lo que no queremos pero nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo en lo que queremos debemos aprender a hacer eso y lo debemos hacer con otros y con otras porque ninguno de nosotros y nosotros dueños de la verdad los niños niñas y adolescentes tienen mucho que decir les quiero recordar que están fuera los artífices fundamentales fundamentales de este proceso que fueran los estudiantes secundarios sin embargo están absolutamente fuera de la posibilidad de participar como un actor relevante y como constituyente estamos fuera los dirigentes sindicales tendríamos que renunciar datos en la convención constitucional entonces todavía nos queda muchísima tarea para que efectivamente este sea un proceso constituyente hasta ahora todavía es todavía es lo que la elite determinó que fuera va a depender de nosotras y nosotros yo también creo que hay que ir a votar y ganar contundentemente con el apruebo hay que hacer visible pero más que visible hay que hacer realidad la asamblea constituyente y eso significa abocarnos volcarnos a los territorios construir esos espacios de discusión entre todas y todos e ir a la disputa estamos en un momento tremendamente importante de la historia de nuestro país donde se tensiona ideológicamente esto y seguramente no vamos a tener solamente un par de personas que nos bloqueen por los ciber y no solamente vamos a tener a los milicos controlándonos ¿verdad? por los salvoconductos ¿no? obviamente cuando estas situaciones se tensionan nosotros también debemos entender que quienes ostentan el poder y se han visto beneficiados por el poder y ven esa amenaza se van a preparar también para responder por lo tanto también nosotros debemos prepararnos en esa línea y ser mucho más asertivos más prácticos más tolerantes más compañeros y compañeras los enemigos no están entre nosotros y nosotras los enemigos del pueblo están en aquellos que han dominado al pueblo durante mucho tiempo y en materia de educación la educación es como nuestra sociedad si nosotros pensamos en nuestra sociedad estamos pensando en la escuela y en la universidad si pensamos en la universidad y en la escuela estamos pensando en nuestra sociedad entonces debemos ser capaces no debiesen faltar los estudiantes no debiesen faltar los apoderados no debiesen haber espacios donde se excluya o no esté participando alguno de los actores fundamentales de esta construcción yo me quedo con ese desafío y a propósito de que es septiembre y con el mensaje del compañero presidente que hoy día me hace más carne que nunca quiero despedirme diciendo que tengo fe en Chile y su destino muy bien y Mario unas palabras cierto de cierre pero emocionalmente dejar el cierre a don José dado que aún no nos puede acompañar ¿sí? Mario ok bueno yo como como vicerector de transferencia tecnológica y con el medio de la universidad tecnológica ventropolitana vuelvo efectivamente a reiterar las gracias a José las disculpas por no tener la primera línea que fue muy acertado eso Rodrigo a Mario a Mabel pero aquí hay una aquí hay una experiencia en este mismo ejercicio esto de no tener la primera línea ya no estamos ya entender que que ojo no hay nada que sea político la política existe ¿ya? cuidado cuando no yo soy apolítico cuidado porque eso ser apolítico es una posición política acá ¿qué nos demuestra? que esto es construcción de poder esto surge porque en estos espacios tecnológicos se ha generado democratización y cuando nosotros nos apoderamos de los espacios tecnológicos tenemos capacidad de poder conversar por ejemplo con Mabel que está en una región o con alguien que está en Coyhaique o con Gabriel que está en La Serena tenemos posibilidades de reencontrarnos con José nos habíamos visto un par de veces en este espacio tecnológico nos hemos visto no sé cinco cuatro en distintos espacios con distintos grupos de interés ¿para qué voy a decir con Mario? nuestro amigo común Dante Castillo hemos almorzado juntos cambiamos el mundo en lo físico pero en lo virtual hemos avanzado un montón con el colegio profesor y los temas ¿ya? entonces la apropiación de estos espacios ¿por qué digo la apropiación? porque o si no se los dejamos a otros y se los dejamos a otros para que los llenen de la tontería ¿no? y evidentemente tenemos que llenarlo con contenido y aquí vale igual que en algunos periodos anteriores aquí vale más que nunca con toda la fuerza de la historia aquí vale con toda la fuerza de la historia tenemos el destino en nuestras manos y tenemos que ser responsables de nuestras acciones es decir es el minuto y este país tiene no sé si una estrella siempre le ha tocado estar en los momentos precisos en los 70 era el momento preciso a nivel mundial Chile desde octubre ha sido ejemplo momento preciso a nivel mundial del hastío mundial global que hay sobre el sistema y aquí estamos de nuevo rompiendo y con esto también quiero hacer un homenaje a un a un gran luchador social a un artista que es Patricio Manz que está en Valparaíso él escribió un libro que se llamaba se llama Chile una dictadura militar permanente y me cuelgo en la madre esta es la primera constitución que podemos hacer en democracia podemos decir que la democracia está que aquí pero ojo es la primera constitución que puede surgir efectivamente a través de una iba a decir asamblea constituyente pero bueno hasta aquí donde va es claramente muchos quisiéramos que fuese una asamblea constitución pero eso no significa ya que le que invalidemos el proceso tenemos que subirnos a construir en este proceso entender que esta esta lucha no es de ángeles y arcángeles eso está en la Biblia la lucha por el poder tampoco es de santos varones esta lucha por el poder y la construcción de un país distinto son poderes nosotros tenemos que construir nuestro poder pongámosle el nombre y el apellido que tenga pero hay que construir un poder social que junte a todos los trabajadores en pos de una vida mejor de una vida buena de una vida que rescate incluso las miradas y la filosofía del buen vivir que hoy hay países andinos que están avanzando avanzar hacia el buen vivir avanzar hacia los buenos niveles de investigación y no como decía Mario a estos indicadores de esta investigación de quién cuáles son los resultados de una investigación que se privatiza y que la pagamos todos y además hay que comprarla en escobo o en cielo hay que comprarla pero en la universidad estatal los investigadores son pagados por los fondos públicos y que investigan hay miles de temas que deberíamos discutir deberíamos discutir y discutir sobre la base de que podemos vivir en el disenso por eso que yo de verdad agradecido del espacio agradecido de conocer a Mabel de ver a otros agradecido del chat y de reencontrarme con los amigos con Mario con con José y también reconocer el esfuerzo que hace la dirección de capacitación de la universidad tecnológica metropolitana una universidad estatal eso muchas gracias muchas gracias Mario muchas gracias bien don José prende el micrófono para que se sienta su aplauso y y haga un cierre de esta actividad es que ya después de escuchar a la compañera presidenta Mabel a Mario y el cierre de nuestro vicerector creo que solo agradecer y ese es nuestro inicio de este conversatorio me quedé porque esta provocación que se genera con la UDN en estos conversatorios que sean virtuales yo creo que es lo que es lo que nos hace necesario también a nuestro país como ustedes también disponen de su experiencia académica con los testimonios de nuestra compañera presidenta una tremenda luchadora tanto en el Ministerio de Educación como profesional como en el Ministerio de Educación yo creo que y Mario por lo que lo he conocido desde el año pasado yo diría muy bien en su calidad humana su compromiso social y su perseverancia que es una locomotora cuando se inyecta y realmente su parte mira nosotros felices en este espacio agradecidos Mario Torres estimado efectivamente nos hemos encontrado tu análisis profundo no hace mucho sentido en el rol del Estado que nosotros también queremos no ahora sino que desde antes hemos estado impulsando un nuevo Estado que tenga que hoy día presente esta lucha permanente donde hay una conducta que acentúa la desigualdad pero bueno se va ocupado de aquello incluso ha profundizado esta ausencia de democracia social que muy bien se explicaba Mabel y Mario y tú también entonces por eso que nosotros creemos en esta conversión profunda y reconocemos también que hay una fórmula del diseño en su construcción del relato de este modelo neoliberal y también tiene un respaldo y no hay que ser cierto que no se conoce de los altos poderes políticos empresariales en nuestro país y esa concepción nos marca nos marca en relación también a cómo esta sociedad importa la desigualdad mientras aseguran los reyes de usar capital como ocurrió con los fondos de transferencia directa desde el Estado a los grandes consorcios empresariales esta figura del FOGAP que se utilizó cuando las pequeñas y verdaderos recursos del Estado deberían acudar a los pequeños emprendimientos y empresas pequeñas para dinamizar la economía se orientan en ese aspecto a los grandes consorcios entonces y ahí lo que aparece también es obtener el máximo aprovecho del trabajo de hombres y mujeres y ahí nos hace cargo incluso de lo que hemos dicho muchas veces y de rato ustedes mencionan este porcentaje altísimo que el trabajo informal en el sector privado de la fuerza laboral un tercio está ahí en condiciones precarias en el empleo y también nosotros en el Estado porque tenemos condiciones honorarias contratas todavía en este siglo y bueno y este modelo avanza de manera muy rápida sin considerar aquellos aspectos básicos de la democracia humana por eso que el diálogo sindical social para nosotros es relevante y es lo que se nos presenta como una oposición permanente que aparece en las prácticas sindicales incluso de clausura de pocos diálogos sociales que cuesta forzar a esta contraparte natural por eso que también nosotros felices pero comprometidos en lo que se viene nosotros como ANEF tenemos también una declaración por escrito nosotros asamblea nueva constitución asamblea constituyente y eso fue ratificado hace más de 90 años 2013 fue reafirmado con nuestra cooperación bueno hoy día también este proceso que se genera y a veces se invisibiliza gracias a esa gran huelga general del 12 de noviembre tensionó obligó a la elite política ¿cierto? empezó a darse cuenta que había una fuerza que estaba y es el poder que ustedes mencionan que está ahí ¿cierto? exigiendo estas transformaciones por los chiquillos que cruzaron ese torniquete ¿cierto? el 18 de octubre en la tarde entonces todo esto tiene una para nosotros una importancia y la ocupación también de que este mercado que nos agobia implacable donde los derechos sociales se transan como mercancía además para el caso nuestro se mete esta figura ¿cierto? de recortes presupuestarios abusivos que pretende inmovilizar al final el rol del Estado a disminuir sus ingresos cortando los programas sociales y proyectando incluso lo que hemos dicho nosotros públicamente esta famosa metodología empresarial presupuesto base cero para el 2021 entonces ahí también en el relato se esconde la intención de desgibarizar aún más el Estado y dejando por supuesto a nuestros compañeros y compañeras que representamos y que trabajamos en el sector público para el Estado de Chile en la incertidumbre entonces que está muy alerta frente a eso también y golpea también lo que se implica en la incertidumbre en lo que es perder la carrera sufrir despidos servitarios y además asociado hasta dudas sobre la disponibilidad de los fondos necesarios para cumplir esa función social para la para la gran mayoría de nuestros medios por eso que nosotros tenemos la convicción y lo hemos declarado y lo seguiremos declarando ahora y siempre porque eso es parte de nuestro ligado que está con los trabajadores de la República con el pueblo de Chile y por supuesto para extender sus derechos y con este sindicalismo sociopolítico también sosteremos este imperativo que es la construcción que deseamos en la Constitución porque Estado democrático moderno cultural activo participativo solidario que garantice efectivamente el bien común y posibilitando todas esas tareas que han se dado también Mario nuestro vice-rector en relación a una política de desarrollo integral que tenga también como foco la calidad de vida de todos y todas los ciudadanos porque si no pierde sentido se naturaliza y no volvemos a la actividad y limpia porque ahí tenemos la obligación nosotros de asumir ese liderazgo y por eso que impulsamos también Estado Garante de Derechos Humanos y en esta semana y en estos momentos recordamos a quienes han partido fueron asesinados violentados y desaparecidos nosotros también tenemos un sitio de memoria en nuestra NEFA a la entrada de nuestra confinación un memorial con más de 300 personas hombres y mujeres que trabajaron para el Estado de Chile y fueron que perdieron la vida por un proyecto por un ideario como recordaba usted y son esas 40 medidas seis de las cuales las primeras tienen relación con la vocación de servicio público y ahí estamos también ese es el pilar para nosotros Garante de los Derechos Humanos proteger los Derechos del Pueblo en Chile y combatir también junto a los movimientos sociales organizados y a todas las estructuras territoriales la profunda inequidad que nos chasconearon los chiquillos y nos replantearon cómo creamos un nuevo modelo de crecimiento que al final ha sido perverso y de postergación y que ha convertido en Chile en los países más desiguales del mundo y creo que en eso tenemos una obligación y por último recordar también así como Mabel removerá algunos momentos en la historia nuestra creo que bueno la historia es nuestra y lazo a los pueblos muchas gracias por el espacio por la invitación y saludos a todos y todas a los que están participando un gran terreno también para Mabel para Mario Vilar y para Mario Tor muchas gracias bien gracias Rodrigo agradecido de la participación de los expositores cierto Mabel Torres Maravilar Mabel Zúñiga de la asistencia y salud del presidente de la NET José Pérez de Delhi en nombre de la Universidad de Tecnología de Empresa y la Agrupación Nacional de Empleo Fiscal le agradecemos a todas y a todos su participación e indicarles que prontamente tendremos habilitado nuestra página web institucional las grabaciones de las intervenciones y el saludo final cierto de este conversatorio ahí haremos la edición que corresponda del episodio del capítulo en cuestión que ustedes saben pero va a estar disponible cierto lo fundamental en nuestra página web así que muchas gracias encantado de haber estado conduciendo esto y bueno tendremos un próximo conversatorio pronto muchas gracias hasta luego gracias Rodrigo muchas gracias nos vemos Mario un gusto conocerte y coincidir Mario Guilar profesor Pepe Pérez muchas gracias estamos aguantando bien gracias a todos aquí también en Panamá Bernardo Dario Van Derrama gusto verte se le ve bien saludo muchas gracias por la ponencia saludos pronto muchas gracias a todos está Gabriel cuadro por ahí de Panamá también gracias compañero de Panamá ya no está Gabriel Pérez y de Villarrica también había un compañero de Perú también de Perú hermanos peruanos también muchas gracias gracias por todo gracias Rodrigo chau Mario Aguilar chau gracias chau 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 Mabel gracias el agore presente también está ahí gracias 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 chau chau chau